Bueno, y vamos a ver ahora una tecnología que se llama CAT-CAP, que se usa para las prótosis dentales. Y es increíble porque ya no hay que tomar esos moldes de testables, no se siente que se meten hasta la garanta, y además se acorta tremendamente el proceso y las piezas dentales salen exactas y precisas. La preocupación por la salud dental ha cobrado fuerza en los últimos años. Hoy la tecnología CAT-CAP dental es un sistema imprescindible que ayuda al diseño y la elaboración de prótesis dentales mediante una computadora. ¿Cómo funciona? La tecnología CAT-CAP consiste y funciona a raíz del diseño personalizado que se hace a cada paciente. Se obtiene este modelo digitalizado en un programa. En este programa se va a hacer una serie de modificaciones en beneficio no solamente de la estética dental, sino también de la función masticatoria. Hacemos un engranaje del maxilar superior con el maxilar inferior y también vamos a simular los movimientos que hace el paciente. De esta manera se obtiene un material no solamente preciso en cuanto al sellado del diente para que lo proteja, sino también la precisión de la función masticatoria. A diferencia de un tratamiento convencional, el CAT-CAP ofrece una gama más amplia de materiales con los que se puede trabajar. Para el CAT-CAP se utiliza el disilicato de litio, que es la porcelana comúnmente llamada, y el circonio básicamente. También hay otros polímeros que se utilizan para provisionales, para prótesis removibles, para cirugías guiadas, por ejemplo en implantología, pero básicamente y el principal uso es con circonio. La eliminación de la etapa de impresión física en alginato o silicona que los pacientes consideran a menudo demasiado agresiva es posible gracias a la técnica CAT-CAP. Por eso resulta una tecnología cómoda para el paciente. Además, otra de sus ventajas es el corto tiempo en el que se fabrican las piezas. La ventaja principal, diría yo, es de que todo esto se hace solo en dos días, en 48 horas. El paciente acude a su primera cita, se le hace la preparación dental, se toman las impresiones, los modelos, que tienen que ser de alta gama, para que haya una definición de los detalles, que eso es lo que se quiere obtener en el sistema CAT-CAP. Se obtiene el modelo digitalizado y luego se comienza a la ejecución. Se fresan las coronas, se maquillan si es necesario, se ve el color, y a los dos días el paciente ya tiene sus coronas de circonio. ¿Quién no quiere una sonrisa de pasarela? Julia Roberts, Kim Kardashian, Anne Hathaway, en algún momento optaron por un cambio en sus dientes y ya nos tienen acostumbrados a sus iluminadas sonrisas. El doctor Hugo Farro, especialista en estética y rehabilitación de la clínica Diseña Estudia Dental, nos explica... El diseño de sonrisa es una herramienta clínica. El dentista obtiene a raíz de unas fotos y unos modelos de estudio iniciales del paciente. Nos sirve para diagnosticar y poder planificar qué es lo que vamos a hacer con el paciente. Por ejemplo, hay pacientes que nos piden dientes un poco más largos, los caninos de repente un poco más en punta, las premolares, las morales, en fin, nos piden algunas y tienen referencias de algunas fotografías que en internet, en fin. Y todo esto se puede analizar justamente con la herramienta del diseño de sonrisa. La recordada Ana Kohler, cantante de la Tecnocumbia de la década de los 90, acudió a Diseña Estudia Dental por una operación de encías y un diseño de sonrisa. Nos cuenta cómo ha sido esta experiencia. Estaba sufriendo muchísimo con inflamaciones en las encías, estaba sufriendo mucho los nervios de las raíces, se inflamaban, se infectaban. Por el estrés, mi mordida al momento de dormir hacía mucha presión y eso hacía que mis encías se inflamen. Y ahora con el tratamiento que me hicieron, pues estoy súper bien, súper contenta, no solamente con una salud bucal, sino que también estéticamente se ve mucho mejor mi sonrisa. El circonio dura por medio de 12 a 15 años. Siempre digo que puede durar mucho más tiempo, va a depender del cuidado del paciente. Y punto número dos, no usar los dientes como herramientas, no abrir cosas, evitar ese tipo de... porque eso daña los dientes naturales, con mayor razón también puede dañar las coronas, en este caso las de circonio. En 48 horas solucionaron el problema estético, ¿no? Pero ya el otro tratamiento que se venía dando, gracias a Dios, mis encías evolucionaron súper bien y guau. O sea, es como cuando hago una canción y la imagino y al final el resultado es mejor de lo que esperaba. Eso es lo mismo que me pasó aquí en Diseño Estudio Dental. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!